Pues miren que hoy más que pájaros en debate es para hablar de la gran carrera de doña Silvia Pinal porque en unas horas en el Palacio de Bellas Artes se van a abrir las puertas para rendir un merecido homenaje. Una mujer adelantada a su época que ha dejado huella tanto en el cine como en el teatro y la televisión. A la par de su éxito, Silvia Pinal pues es un ser humano especial con un sentido del humor particular y este homenaje, que sea en vida, es nuestra gran diva del cine en México. ¿Sí o no, Gus? ¿Tú que la has entrevistado? Creo que la señora Silvia Pinal es la mujer que trae la comedia musical a México, la primera mujer que filma con Buñuel, la mujer que estuvo 27 años al frente de un programa que es el papá o el abuelo de Mujer Casos de la Vida Real, es una mujer que produjo telenovelas, es una mujer que se hizo empresaria teatral, es una mujer que además hermosa, hermosísima y es un ser a toda. Así es. Una mujer sumamente exitosa, una mujer que dejó incluso, hay que decirlo, a su familia a un lado con tal de lograr y cumplir sus objetivos porque, a ver, estuvo en la política, estuvo al frente de programas, le dio trabajo a muchísima gente, fue protagonista, logró todo lo que se propuso. Y fíjate que en una época donde eran complicadas muchas cosas, ¿no? Marcó precedentes, como dice Gustavo, en absolutamente todo. Pero, por ejemplo, si nos vamos a la película Viridiana con Buñuel, de estas tres que hizo, cómo ella, frente a una censura franquista, ya se trae la película de alguna manera a México para que aquí se pudiera pasar, hizo muchas, muchas cosas, en verdad, como dices tú también, en la política, en absolutamente todo, marcando en verdad... En la frente de la anda. Así es. Claro. La anda marcando en verdad todo un homenaje muy merecido. Silvia Pinal tiene 91, casi 92, y el amor que tiene a los escenarios aún está presente. Desde joven llamó la atención por su talento, su gracia, y, por supuesto, por su belleza. Ahí muy como en mi bella genio, ¿no? Sí. No, una... Adelantada. Bellísima, bellísima, claro. Adelantada, en verdad, como decimos, ¿no? Al tiempo y a los tiempos que se vivía un México también complicado, como menciono, en el lado de la censura, y ella, las fotos también que hacía sensuales, sexys, de desnudos. Estuvo a punto de casarse con el pato. Sí. O sea, el pato, como ya le decía al tigre, Emilio Escárraga, que era el heredero, en aquel entonces era el heredero del emporio televisivo radiofónico, que era Televicentro, y la familia, Emilio Escárraga, Vida Orreta, le dijo, con una actriz, no, y con una madre soltera, no, y con una mujer que tiene una hija, no. Entonces, y lo mandaron a Estados Unidos, Europa o algo así, para que lo olvidara. Pero fue el amor de su vida. Y con Joana, ¿cómo tenía en verdad la belleza? Pero locos, en verdad, a todos, no únicamente a él. Mira, nadaban contracorriente, ¿no? Porque en esa época, como María Félix, como Silvia Pinal, iban en contra de todos los cánones, en contra de todo lo establecido. Correcto. Mujeres independientes que pusieron su trabajo primero, que su familia, que dejaban a los niños y salían a trabajar, que se divorciaron varias veces y tuvieron varios matrimonios. Todo esto era muy mal visto. Y como dices, la ropa corta, los escotes, los bailes. Entonces, todo el mundo las señalaba y las juzgaba, pero ellas fueron revolucionarias para su época. Y de hecho, Silvia Pinal fue la musa mexicana para el reconocido director de cine español Luis Buñuel. Hicieron tres películas que fueron consideradas de las mejores en la historia de la cinematografía. Pero, ¿cómo se conocieron? Cuando llegamos, yo le pregunté, pues, yo quiero hacer una película con usted, don Luis. Pero ya sabe usted que yo no soy comercial, Silvia. No, ya lo sé, señora, pero a mí no me importa. Usted es un director extraordinario, que tiene un talento y un currículum importantísimo para mí me encontraría. Entonces, Ernesto dijo, pues, fíjese qué casualidad. Tengo una historia que estoy adaptando. Te estoy hablando del año 50 y pico, ¿eh? Me dice, tengo una historia que estoy adaptando que se llama Tristana y que les va muy bien a ustedes dos. Y además era un mundo de hombres. El cine era un mundo completamente de hombres. Se burlaban de ellas, no les dejaban ponerse pantalones. No, era una cosa muy difícil, además, hacer los tratos directamente con un caballero sin que las descalificaran, ¿no? Así es. De ahí tú por qué y por qué exiges. Aquí lo que diga el director, tú tranquilita. Y Viridiana, un tema muy fuerte, muy, muy fuerte también, ¿no? Que es justamente por eso censurado allá en España. Pero bueno, de las tres mejores películas, en verdad. Que le da el reconocimiento internacional a Silvia Pinal. Así es. Sí, y luego le mereció otras dos películas con Luis Buñuel. Así es. Bueno, otra de mis favoritas, que no es la de María Isabel. Sí, también. Es una belleza de película que incluso se hace en casa de Silvia Pinal. Entonces, es una de muchos trabajos que hizo, pero es una de mis favoritas. Muchísimas. Y sale muy simpática. Claro. Y luego los escándalos tampoco estuvieron lejos, ¿verdad? Ah, claro. Porque cuando son tan famosas, pues todo lo que hacen tiene gran repercusión. Así es, así es. Y también, doña Silvia Pinal, fue adelantada su época en eso. Los grandes escándalos de los primeros divorcios por maltrato de Silvia Pinal con Enrique Guzmán fue ella. El asunto de Fernando Frade, que se casa con la hija después de haber andado seis años con Silvia Pinal. O sea, fueron muchos. Silvia Pinal siempre fue y es un ícono. Y las tragedias, las tragedias tremendas, obviamente, la muerte de Viridiana, la muerte de su nieta, hija de Silvia Pazquel, después... Viridiana también. Sí, exacto. O sea, tragedias fuertísimas, pero ella siempre siguió adelante en este camino, ¿no? Tanto familiar como profesional. Así fue. Y, bueno, en la comedia musical, en la comedia musical en México, su talento no solo se limitaba al cine y la televisión. Fue la primera en protagonizar un musical traído de Broadway. Chequen esto. Antes de empezar con Muñuel, empecé cuando empezó la televisión en México en los 50's. Yo soy pionera de la televisión, soy pionera del teatro musical en México. Entonces, la primera obra musical que se hizo en México la hice yo, se llamaba Rin Rin, Llama el amor. Ay, qué padres musicales de la época. Y luego en Gipsy trabajó con Alejandra Guzmán. Doña Silvia, aparte eran estas comedias musicales blancas, blancas, de un género que podía ir de verdad toda la familia, porque ahora, pues ya con esto que todo pasa contra todos, contra todos, está más complicado, ¿verdad? Pero en esa época sí era una comedia familiar. Pues su vida personal también siempre ha acaparado, como decíamos, los titulares. No tiene secretos para su público. Es una artista decente con la prensa, educada, siempre responde. A veces la utilizaron de vocera de la familia, porque como era la única que tenía el buen trato con la prensa y no se molestaba y respondía todo, le preguntaban de todo. A veces hasta preguntas que era de, oigan, a doña Silvia Pinaló. Siempre sabía por dónde ir, ¿no? Siempre encontraba un lugar así. Un lugar. Y también con un humor maravilloso. Ay, maravilloso. Fíjense, o sea, las ausencias le dolieron mucho a Alejandra Guzmán, por eso la canción que comentábamos el otro día. De, ay, mamá, porque pues no puedes tener todo, ¿no? Glamur, fama, viajes. Y bueno, a los hijos los dejó un tanto solos, pero por ser una mamá trabajadora y además sobresaliente en lo que hacía. Por lo que representaba, ¿no? Por lo que en verdad representaba. Y sí, efectivamente fue un sacrificio para la familia. Muy joven ella, ¿no? A los 17 años, a lo mejor era otro México de otra época, pero a los 17 años se casa con Rafael Banqués, director de cine y de teatro, uno de los grandes directores de la historia de este país. Así es. Que de ahí es Silvia Pasquel, luego Alejandra y Luis Enrique, de don Enrique Guzmán, y bueno, pues, bueno, y Viridiana, ¿verdad? Que no la asaltamos, pero también... En el 82 cuando muere, ¿no? Cuando muere, una cosa que fue muy trágica. Viridiana fue de Gustavo a la triste. De Gustavo a la triste, exactamente. Entonces, bueno, pues sus hijos también le han dado dolores de cabeza. Es que mira, si no está la mamá y tampoco el papá, pues sí se quedan cojeando los pobres chavos, ¿no? Sí, claro, pero también hay que decirlo, lo que es el concepto, que ahora se utiliza mucho, porque de ahí nace Mujer Casos de la Vida Real, o sea, ella como productora, ella dio mucho trabajo a mucha gente y ayudó a tantas personas que enviaban sus casos para esta emisión. Y fíjate cómo, pero nace en realidad, fíjate, a partir del terremoto del 85, para localizar a personas que estaban perdidas, y ella realiza esta labor. Tiempo después cambia ya el concepto, poniéndole mujer, y justamente ya tratando todos estos temas de, sí, cartas que llegaban. Violencia. Sí, terrible, exactamente. Personas desaparecidas. Exactamente, que es la primera, ¿no? Y lanzarse como productora, porque acuérdate que también antes solamente los hombres eran productores. Oigan, yo he hecho la oportunidad de platicar con Silvia Pinal, para El Minuto Cambió Mi Destino, el programa que tenemos aquí en Imagen Televisión. Hasta un premio te dieron. Fue una entrevista muy accidentada, porque estábamos todos esperando en el foro a Silvia, y Silvia no llegaba, entonces le marco y le digo, Silvia, ¿cómo estás? Aquí festejando mi cumpleaños. Y le digo, te estoy a esperar, era hoy la comida, voy para allá, Gustavo. Ay, qué encanto. Llegó en 15 minutos, platiqué, por ejemplo, de lo que tuvo con Pedro Infante, y esta entrevista me dio el Premio Nacional de Periodismo, Silvia Pinal. Es verdad que llegaba Pedro Infante y te esperaba en tu casa, y hablabas tú, y Jovita, tu abuelita, te decía, con la novedad que está el señor Infante aquí. Pedrita ya está aquí, ya le di unos taquitos, pero hija, ya no sé qué hacer con él. Sí, llega ya, digo, abuelita, pues acabo de salir, estoy en los estudios Churubusco. Total, llegaba yo y Pedro ahí me estaba esperando, comienzo sus tacos, mi abuela. Qué maravilla, o sea, qué gran vida has tenido, Silvia, llena de anécdotas, llena de sabores, sin sabores también. Fueron coincidencias muy agradables, porque a Pedro Infante, ¿cómo lo podría tener comiendo tacos en mi casa con mi abuelita? Pues sí, y así ahí estaba, y era encantador Pedro. Pedro era capaz de hacer muchas cosas sencillas y simples, porque él era muy humano y muy sencillo. ¿Y nunca te quiso robar un beso, Pedro? Pues sí, sí me quiso fajarte. ¿Y te lo robó? Pues no. ¿O alguna vez? Bueno, unos besitos en las películas. Sí, en él. ¿En la boquita? Sí, hice varias películas con él, y ahí se ponía abusadísimo. Ahí está, qué belleza. Gracias, Silvia, por la generosidad, gracias por el cariño, gracias por ser tan grande y tan humilde. Y sí hay que decirlo, lamentablemente, este homenaje llega después de esa cosa desastrosa que intentó llamar homenaje el señor Iván Cochegruz, que ahora que estamos recordando la trayectoria de una mujer trabajadora, de una mujer emprendedora, de una mujer adelantada a su época, que Iván llamando homenaje, tratando de sacar algo de provecho, hiciera eso y no pensara en quién y la carrera de doña Silvia Pinal, pero bueno, dicen que todo pasa por algo, y ahora tenemos este homenaje en Bellas Artes. Lo primero que se tuvo que haber hecho. Y tú lo dijiste también, Guse, la vez pasada, la presión que ejerciste fue fundamental para que se realizara también. Y yo ejercí también. Pero qué bueno. Ahora, Cochegruz lo que quería era quedarse con la dirección del teatro Silvia Pinal. Eso es lo que él quería. Pero los hijos consintieron que doña Silvia estuviera ahí. Porque ella quería regresar a trabajar, pero no era ni la forma, ni la obra, ni lo que ella se merecía. Y Silvia Pinal, perdón, Silvia Pazquel también estuvo peleando mucho tiempo para que le abrieran el Palacio de Bellas Artes. Yo soñé anoche que Fría Sofía llegaba hoy. ¿Al homenaje? ¿Ah, sí? Pues sería muy lindo. Eso soñé. ¿Quién sabe si pueda salir? Eso soñé. No creo que sería lindo. Si no ha venido a ratificar la denuncia, menos. Exacto. Eso soñé. Oigan, bueno, pues en estos momentos nos enlazamos al Palacio de Bellas Artes con nuestro compañero Omar Argueta para que nos cuente qué es lo que sucede a unas horas de este gran homenaje. ¿Qué es lo que puedes ver? ¿Qué es lo que puedes sentir? ¿Qué está pasando, Omar? Bueno, efectivamente, compañeros, muy buenos días. Mi queridísimo Gus, Anita, Mónica, Johanna. Estamos justamente enfrente de este magnífico Palacio de Bellas Artes donde exactamente hoy a las 7 de la noche se va a llevar a cabo este merecido homenaje a nuestra diva, a nuestra querida Silvia Pinal. Como pueden ver, ya hay unas carpas donde se va a colocar justamente de este lado una alfombra roja donde van a llegar las personalidades. También ya colocaron en un costado del Palacio de Bellas Artes una pantalla justamente para que la gente que no pueda entrar a este homenaje en la sala principal del Palacio de Bellas Artes pueda disfrutarlo desde afuera. Obviamente ya también está desplegado un equipo de seguridad por parte de Seguridad Pública de aquí de la Ciudad de México y también del Palacio de Bellas Artes, que es la seguridad privada que cuida este recinto. Me estaba comentando justamente hace unos minutos, Silvia Pazquel, que los boletos son totalmente gratuitos, así que la taquilla se va a abrir a partir de las 5 y 30 de la tarde para que la gente que pueda asistir, que quiera asistir, mejor dicho, a este homenaje, pues pueda llegar horas antes y por qué no ganarse un lugar y pueda estar presente en este homenaje. Ahí está. Perfecto. A la gente sí hay que decirlo, si tienen ganas de estar, estén, porque es también para ellos, ¿no? Sí, muy significativo. Ser parte de esta celebración para Doña Silvia Pinal, pero que tomen en cuenta que es probable que los boletos se acaben muy rápido, porque a mí lo que me preocupa es que un gran homenaje, un merecido homenaje termine en un escándalo, con la gente peleándose afuera porque no pueden entrar por alguna mala organización. Entonces, sí decirle a la gente que tomen en cuenta que es probable que los boletos se acaben muy, muy rápido. Porque cuántos van a dar para el público, no se sabe, ¿verdad, Omar? Se supone que la sala principal del Palacio de Villacete tiene una capacidad aproximadamente de unas 3,000 personas. O sea que sí se espera que sea una tarde muy concurrida y en la que, pues sí, obviamente se va a llenar esta sala porque no solamente van a llegar fans de la señora Silvia Pinal, sino seguidores de toda la familia, porque finalmente viene también Alejandra Guzmán, quien en días recientes anunció que sí va a estar en este día. Pues van a estar, va a estar prácticamente toda su familia, desconozco. Escuchaba a mi queridísimo Gus que decía que soñó que venía Fría Sofía. La vera verdad, pues desconocemos y vaya a llegar con toda esta situación. Sí, imagínate, Mónica, lo que pasaría. Sería una mala división por parte de Frida. Oye, y van a poner pantalla afuera como prometieron para la gente que no pueda entrar y a lo mejor sillas o no pantalla, no sillas. Sí, efectivamente. No, Anita, sí, efectivamente. Ya, de hecho, mis compañeros, ya me imagino que estarán pasando algunas imágenes que pudimos captar de la pantalla que ya se colocó justamente a un costado aquí del Palacio de Bellas Artes, donde se va a transmitir este homenaje para que la gente lo pueda ver desde afuera. La gente que no alcanza un boleto lo pueda ver desde una silla aquí afuera. Oye, Omar, y vemos ahí, bueno, no sé cómo ves tú la infraestructura que tienen allá afuera, justamente para lo que nos estamos preguntando, si habrá este orden, si habrá autoridades, si habrá seguridad, ¿cómo ves tú que estás ahí presente? Claro que sí, de hecho, vemos equipo de seguridad aquí de la Ciudad de México, vemos al grupo Atenea, van a ser en su mayoría mujeres, las que resguarden la seguridad de las personas que asistan a este lugar, y también es personal de seguridad pública y personal de la seguridad del Palacio de Bellas Artes, los que van a estar prácticamente custodiando que todo se lleve en absoluto orden, Mónica. Y ojalá que todos los que acudan vayan de gala, porque también hemos visto en eventos que se hacen en Bellas Artes que ya la gente no va bien arreglada, Omar. Bueno, la verdad yo me quería venir de Smoking, pero no me lo he entregado a tiempo, así que... No, no digo por ti, digo... Ustedes se están trabajando. No, 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 yo digo por los invitados. Lo más arreglado posible. Tú te ves muy guapo, pero los invitados... Lo más arreglado posible, pero... Bueno, sí, esperemos que sea un evento digno de reconocimiento a una diva, ¿no? A una diva. Por supuesto. Amigo, es que no llegó de los 15 años el Smoking. ¡Claro! ¡No, no! Y créeme que es el día de Chambelán en varias ocasiones, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Oye, pues estaremos muy al pendiente de todo lo que suceda. Ahora sí que tómate bebidas energéticas, que la noche pinta para la... El día larga, larga. Gracias, Omar. Gracias. Claro que sí. Muchas gracias, compañeros. Estamos al estudio. Y cómo se habla mucho de, en verdad, lo que va a ser, ¿no? Y estos musicales también con invitadas, como ya mencionaron, como Estefany Salas, Fela Domínguez, Bianca Marroquín, de nuestras grandes, en verdad, del teatro musical, Alan Estrada, representando, pues sí, los más icónicos musicales de Silvia Pinal. Y yo retomando lo que dije, sí creo, sí, que no... O sea, no creo que vaya a pasar tu sueño, pero sería una muy mala decisión de Prima Sofía decidir venir a México y aparecer en el homenaje a doña Silvia Pinal. Es un día para ella, que creo que Frida ahorita no tendría nada que hacer. Y Diana Bracho, qué padre que va a ser la conductora, porque ha trabajado junto con doña Silvia Pinal. Que también es un ícono. Sí, entonces... Pero fue mi sueño. Fue mi sueño. Bueno, hasta aquí, no fue el debate, fue la conversación. En nombre a una grande, a una reina, a una diva, a una señora, a una diosa viva, que es Silvia Pinal. Que goce su noche, creo que es lo que le podemos desear, ¿no? Que goce su noche. Que hoy recibe un merecido. Claro. Así es.